Música Amigos de Mundo Joven, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Como siempre con toda la energía Para traerles cosas muy chéveres Hoy el programa va a estar muy bueno Así es, así como Cauchillas Trayendo lo mejor de nosotros para todos ustedes Porque tenemos cosas muy interesantes Y muy buenas esta semana Te cuento que el día de hoy vamos a tener un poquito de teatro Un poquito también de preguntas Así como que lo ponen a pensar a uno Que parecen súper estúpidas Pero que lo ponen a pensar a uno Y también vamos a conocer cómo se celebró Cómo le celebraron a los estudiantes El día del estudiante, el día de ellos Así es, si ven que son cosas como muy interesantes Para todos ustedes Pero mejor demos inicio como a lo primero Dani, ¿con qué vamos a empezar? Te cuento entonces Y una vez que empecemos con las preguntas Quizás ahora para que ustedes desde sus casas También respondan Entonces vamos a ver Música Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien Yo estoy súper feliz de estar acá de vuelta con ustedes Hace ratito no nos veíamos Pero bueno, acá estoy Les cuento que hoy vamos a hacer unas preguntas capciosas Como unos acertijos Para ver qué responde la gente Así que comencemos Música ¿Cuál fue el último animal que creó Dios? Ay, yo no sé El perro Pienso bien No se le viene algún animal a la mente Nada No Bueno, el último animal que creó Dios fue El delfín ¿Cómo convertir tres palitos en cuatro Sin romper ninguno de estos? Comprando otro Está buena la respuesta Pero no, solo con esos tres palitos Cortando ninguno Entonces No, no sé Haciendo la figura del número cuatro Con los tres palitos ¿Qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? No, no No tengo idea ¿No se te viene nada a la mente? No ¿Por qué marzo tiene más días que febrero? ¿Lana sube la navaja? La navaja Eso ¿Ante quién Incluso el presidente Se quita la gorra? Dios Ven o Pues las personas que van a la iglesia Ante un peluquero Si tenemos tres palitos y los queremos hacer en cuatro ¿Cómo lo hacemos sin romper ninguno de ellos? No sé, está como complicado Es como girar a la derecha Girar los palos a la derecha O a la izquierda, no sé Ese asertivo yo creo que lo vi en YouTube Pero no me acuerdo Pues sí, girar los palitos Colocarlos en forma de cuatro Va caminando por un caminito No tiene alas y va despacito ¿Qué es? Un grillo Ah, no, no Los grillos tienen alas Una hormiga Se lo dije en la misma frase Va caminando despacito Lo acabaste de decir Sí Aquí hay una culera Vaca Va caminando por un caminito Ah, la vaca Claro Bueno chicos Y como vieron Las preguntas estaban muy chéveres Interesantes Y eran como graciosas Apenas uno se daba cuenta Que no había entendido Pues que no había entendido La pregunta Porque en la pregunta Estaba la respuesta Eran como muy lógicas Pero no tanto Había como que hacer Un poquito de Mecaneo ahí Para poder adivinar Qué era realmente Sí chicos Yo me los encontré por allá Cuando estaban haciendo las preguntas Y Sara me hizo algunas preguntas A mí definitivamente Mal yo, corchada Yo no entendía nada Ay Dani Definitivamente Pero bueno Vamos a ver la actividad Que se realizó En la institución educativa Hyper A A todos los jóvenes Que estuvieron disfrutando De este día Hola que tal amigos De Mundo Joven El día de hoy Me encuentro en la institución educativa Hyper A Como lo pueden notar Porque están celebrando El día del estudiante Y la verdad Los jóvenes Están bastante entusiasmados Están como pasando La super chévere Están haciendo varias actividades Por acá están pasando Por ejemplo Corriendo casi Me atropellan Pero entonces Vamos a ver Cómo le están pasando Cuáles son las bases Y qué es lo que están haciendo Hola profe ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien ¿Y ustedes? ¿Cómo han estado? Un saludo muy especial De mi parte Y en la institución educativa Hyper A Bueno profe Cuéntame ¿Cómo te llamas? ¿Cuántas eres profesor De esta institución? Fernelis Palacios Uno de los mejores nombres No y sí Voy a completar ya Cinco años En esta hermosa institución Y contento de estar aquí Bueno profe Cuéntame En esta base En específico ¿Qué están haciendo Y qué se está realizando? Bueno En esta base Tenemos una carrera de vaso Como ustedes pueden ver Como podemos ver Los vasos están en unos hilos Y lo importante De esta carrera Es que los chicos Deben de llevar Los vasos Hasta la meta Pero deben de llevarlo Con aire Soplando los vasos Digámoslo así De una forma más coloquial Hola ¿Cómo están? Muy bien Muy bien ¿Cómo están? Bien, bien ¿Cómo están? Bien Bueno, ¿cómo se llaman? Luna Luisa Emily Mateo Santiago Dani Ustedes fueron el equipo ganador ¿Cuál fue el equipo ganador? Todos ¿O solo ustedes? Nosotros De aquí hasta allá ¿Y en qué consistía Como la actividad? La actividad consistía En ponernos Meternos en un costal Y ponernos un casco Ir a una arquería Y explotar la bomba Enemiga de nosotros Y si quedaba una bomba El color de nosotros Ganábamos Y nosotros ganábamos ¿Qué fue como lo más difícil? ¿Qué? Muchos Eramos muy bajitos Entonces no alcanzábamos ¿Qué fue como lo más difícil? Lo mismo que es que a mí se me cayó el chinche Y casi que no está ya la bomba ¿Entonces qué? ¿Solo está yo ahí solo con el casco? No, me cambiaron de casco Me cambiaron de casco Y ya Bueno muchachos ¿Y cómo esperan que les vaya el día de hoy En el día del alumno? Ganemos Vamos con todas Porque del salón se sacaron tres equipos Y el equipo que tenga más puntos Se gana una ancheta Entonces es la moral de nosotros Ah, entonces al final les van a entregar una ancheta Sí Ah, qué chévere Entonces vamos con todas Vamos ganando nosotras Nosotros Ah, bueno, espero muchachos Entonces que les vaya muy bien Por ahí nos vemos ahorita Chao Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes ¿Cómo les va? ¿Cómo te llamas? Henry Alberto Pérez Arango Bueno, cuéntame ¿Qué se está realizando el día de hoy? El día de hoy Estamos realizando El día del estudiante Básicamente son dos momentos Se citaron en las horas de la tarde El primer momento es Un carrusel de bases El cual consta de 13 bases Lúdicas Recreativas Para que los estudiantes participen en ellas Ese es el primer momento El segundo momento Se va a basar en algo más pasivo Entre comillas Lo llamamos una rumba de neón La cual vamos a tener Todos los estudiantes Dentro del auditorio Con un DJ Escuchando música Simulando que estuviéramos en una fiesta ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo se llaman? ¿En qué grado están? Me llamo Estefania y estoy en once Sí, me llamo Vanessa y estoy en once Bueno, ¿qué han hecho hasta el día de hoy? Cuéntame más o menos Como las bases Y cuál es la que más les gusta Nos mojamos Sí, esa fue la que más nos gustó Y nos vamos a muer Nos quedemos a mojar más Y también También he estado en el mundo de las bombas Bueno, ¿qué les parece que ya están en once? Ya saber que se están despidiendo Y como que les den la oportunidad De hacer integraciones con las compañeras Sí, pues las estamos bregando Pues es lo mejor Porque es la última vez Ya No, estamos muy tristes también Es lo que más van a extrañar Creen ustedes del colegio Porque ya Los compañeros Sí, a mi side Bueno Bueno, ahora por último ¿Qué le dirían a los jóvenes Que nos están viendo como Ey, pónganse las pilas en el colegio Uy, sí, les recomiendo Que se pongan pilas en el colegio Porque si se relajan Les va muy mal ¿Ustedes iban a ganar el año? Claro Digamos que sí Por eso les digo Que no se relajen Porque me está yendo un poco mal Bueno, bien Muchas gracias Gracias Una invitación para los jóvenes No, es que hagan mucho deporte Que vivan la vida Jóvenes Un saludo muy especial para ustedes Los invito a que participen En este importante programa De la juventud Ustedes saben que son el futuro de Colombia Y los invito a disfrutar de la vida De una forma sana Bueno, la verdad Así la pasaron muy chévere Me gustó mucho la actividad con el agua Porque pues súper chévere Y ahí mojándose todos Me gustó también la actividad Que uno tenía un casco Y un chinche Y tenía que saltar Hasta explotar una bomba Que había arriba Y las personas que eran muy bajitas No eran capas Y hacían perder al grupo Por culpa de ellas Estaban demasiado tierno Pues la verdad Yo vi como que los jóvenes Se divirtieron mucho En este evento Que le realizaron a todos ellos Y bueno, yo creo que usted También pasó súper bueno Allá viéndolos a todos Sí, yo no hice nada pues Pero sí me puse a mirar un poquito Y la estaban pasando súper chévere Y algún día Hay que hacer alguna de estas cositas En el programa Que eran como actividades muy chéveres Genial, Dani Pero bueno Primero vamos a un corte comercial Y ya regresamos con más Mundo Jóvenes Mundo Jóvenes Mundo Jóvenes